Un nuevo vídeo, sí, vídeo, vale Estoy aquí con Guise Y estamos practicando un poquito el fornique Ya veis que tengo la puntería en el culito Pero bueno Los edits están bien hoy, eh WTF Y esa atravesada Vale, muerto Ya os he dicho, el subfusil en esta temporada Es lo mejor, en vez de la escopeta Así que Y como es Como os he dicho En el anterior vídeo, si no lo habéis visto Miradlo, pues Estoy volviendo a Fortnite, sí No sé por qué, pero bueno Estoy volviendo a recuperar lo que era antes de Fortnite Con los edits, más o menos La puntería en el culo Sí, siempre, como siempre, perdón Y pues eso Lego Mira, mira, mira Te he visto Uy No llegas 33 Para abajo Hostia, te he quitado 59 de caída, loco ¿Qué es eso? No vas a tirar Si me tiras da igual No me haces daño a él Así que Hola, buena tarde WTF No hago el baile porque lleva copyright WTF La escopeta disparó una vez y está disparando todo el rato Pero vale Y eso, vamos a entrenar un rato aquí con Geyser Y tal Capaz que esta noche tenéis directo de Fortnite No lo prometo Porque me puede ir lag Pero bueno Cuando quieras Bueno, ya Pensaba que no estabas Entonces pues no te disparé Jeje, que es de A mí me gusta jugar con la pirámide No con la rampa Hostia, que estás aquí Casi Toma 100 ahí Bonito, tít 30 Qué guay Que no te cures Ah, que esto no es mío Ah, qué bien Hostia Yo creo que nos hemos dado el susto de nuestras vidas a los dos Vale Un momentito Un momentito Vale, ya está Toma Y eso gente Pues si Si os molan estos vídeos que estoy haciendo ahí Como de chill Tranquilito Pues pegar un licazo Y ponerme en los comentarios Si queremos más vídeos de esto Lo que sea Así que Si, hay gente que puso participo en el sorteo Pero lo que no se da cuenta la gente Es que los directos Es cuando es el sorteo No es cuando Cuando Que tenéis que poner participo en el sorteo No, no, no Es que tenéis que uniros ahí Soy un otaku Soy un otaku Uy Mira la puntería Toma 50 te he dado Te tienes que asomar ahí Perfecto No me has dado Cómo ser bueno Uy A la pared te he dado Cómo ser bueno Dándole el francazo Ah, que bien a la tormenta Ah, que bien Bueno, pues bajamos Qué rato Ah, que no me he tirado Ah, que no me he tirado Pues perfecto Ah, que sube Está aquí Hostia Uff Te voy a decir una cosa Estoy reventadísimo Tengo algo para curarme Sí Vale Me juro Tengo la tormenta Oh Dios No te he dado eso por poco Tío Baja, 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 baja Baja que te quedas sin materiales Y verás tú la risa Qué asco, tío Justo me tiraste Porque estaba construyendo Y cuando disparas a alguien En el aire Pues se te quita la construcción No sé si lo sabíais eso Pero bueno Me ha pasado Pues eso Ay, pero bueno Como se vale tirar Porque es una Es como si fuese Una partida pública Pues me da igual Básicamente Espérate que me viene No se da cuenta Que solamente es De uno por uno Pero vale Ah, que tengo otra vez Madre loot Qué bien Eh, qué haces aquí Curándote ¿Qué dices? Vale Esto es mío ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, crack? Te maté, loco Bueno Pues eso, gente Yo creo que le damos Las siete Tres partidas más Y ya está Porque YouTube O sea, por la Play Que no me va a dejar De grabar más Pero bueno Últimas Tres rondas Y ya está Y luego hago Realmente en el vídeo Voy a poner Manqueando a tope En Fortnite Pero bueno Y nada, es broma Praticando con guise Así que Hostia Que no me ha dado Por poco Venga ya Pues si la colaste Para el arbusto No le la colaste Nada, chaval ¡Fu! ¿Qué tiramos? No, 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 no Me la como Me la comió Bueno Pero yo te digo Yo soy el rey De las granadas Un momentito Que apuntamos bien Vale Te la comes Hostia Que la apunté bien Ahí Ahí sí Ahí sí te la comes Ah, que estás aquí No, no Estaba ahí Ah, que estás aquí WTF Y eso Edité rápido Y me mataste GG Vale, bueno Porque no me lo esperaba Pero bueno GG Vamos a darle Las dos últimas rondas Esta y otra Y ya está Y aquí despido Y luego Pues sigo con otra parte Y ya está Jeje Hasta aquí se Vale, ya lo voy No le doy Qué bien Qué bien Ni una bala Ni una bala Bueno Aquí viene El fucking otaku No me deja editar No me deja editar Vale No veo nada WTF Vale No sé qué ha pasado ahí Queda la última ronda Y ya estaría Gente Y nos vemos en otro vídeo Así que Vamos allá Última rondita A ver quién gana Llevo 36 puntos No, no es aquí No Es en Vale Es en la ciudad Ok ¿Se puede venir un Trixion? No, un Trixion no Un tiro con Franco sí, eh Sí, 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 sí Sí, sí, sí Míralo, míralo, míralo Míralo, míralo Míralo 360 Casi Apunta el culo Básicamente Qué bien Te he roto lo que no quería Mierda Estoy recargando Te mato Para abajo Para abajo Para abajo Para abajo WTF No, para abajo Me he ido yo Corre por tu maldita vida Ahora Ya No Me tires A ver Vamos a recorrer por aquí ¿Qué viene el otaku? ¿Qué viene el otaku? ¿Qué viene? Toma Toma tiro Sí, sí Te la he llevado puesta Te he visto Hola Y bueno chicos Espero que os haya gustado El vídeo Si es así Pegar un huelicazo Para más Y nos vemos En el siguiente vídeo directo Hasta la próxima Wooo Wooo Gracias.